Muy buenas noches, bueno, la semana pasada ya se definió quién va a ser la candidata presidencial de Morena, el PT y el Verde, será Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador le entregó en una ceremonia simbólica un bastón de mando que supuestamente implica que le pasó el control del movimiento de regeneración nacional. Y bueno, pues del otro lado, Xochitl Galvez sigue como la banderada, pero también hay que decirlo, dentro del morenismo hubo, o eso vamos a debatir, si hubo o no hubo una ruptura, con el desconocimiento de Marcelo Ebrard del proceso en el que se eligió a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser también el futuro de Marcelo Ebrard en toda esta historia? Bueno, muchos temas que debatir. Le doy la bienvenida a Javier Tello. Muy buenas noches, Javier. Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás, Laura? Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana Laura Magaloni? Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, estamos tratando de conectar a Jorge Castañeda en Nueva York, en cuanto lo tengamos no uniremos a esta discusión. Déjame comenzar contigo, Ana, y con la ganadora. Porque luego perdemos de vista que si Marcelo, que si Sigue, que si Xochitl. A ver, yo creo que vale la pena un primer comentario de cómo viste a Claudia Sheinbaum. Pues a mí me pareció un momento histórico, tengo que decir. O sea, es en el lugar donde está el poder ahorita, Morena. En ese partido están las 23 gobernaturas, la mayoría de las legislaturas federales y locales, está el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México. En ese mundo le levantan la mano a una mujer. Eso no había pasado en México. De esa manera. Porque todas las mujeres que han participado en esta mesa lo han sacado, y yo creo que con toda la razón. O sea, quizá porque son hombres, no saben lo que eso significa para mi generación. Una generación de la década de los 60, donde de verdad, o sea, era difícil pensar en ver mujeres en las posiciones de hasta arriba. Y ahora en México, las posiciones de hasta arriba, y eso es un fenómeno de México. Es impresionante. Es de mujeres, ¿no? Hace el recuento, porque luego están los problemas de corte, y luego están el INE, y luego está el INE. Es impresionante. Es secretaria de gobernación. Y también la otra candidata es mujer, y la que le seguía a la otra candidata era mujer. Entonces, hay un cambio cultural en el poder, que es por primera vez las batutas, de verdad, las batutas de hasta arriba, se les están cediendo a las mujeres. Y a mí me pareció un momento histórico, delicioso, y del que yo, la verdad, me siento increíble de haber presenciado de esa manera. Y eso es lo primero que diría de Claudia. Y lo segundo, es que a mí me gustó la mujer que llegó. O sea, yo sí veo un camino que ha recorrido la Claudia del primer día de su gobierno en la Ciudad de México a esa a la que le levanta la mano, digamos. Y yo creo que es una mujer que ha trabajado muchísimo por esa candidatura, que se ha esforzado muchísimo, y que esas son sus cualidades. Es una mujer disciplinada, trabajadora, esforzada, trató de hacer los amarres que se necesitaban, no han alcanzado. O sea, claramente el amarre con Marcelo no jaló, pero yo sí creo que cuando estaban levantando, pues ella estaba asumiendo un montón de poder. Porque es ahí donde está ahorita el poder. Bueno, eso es lo que yo veo de esa campaña. O sea, indudablemente Claudia Sheinbaum no entendió las reglas del juego, entendió que era la favorita, entendió lo que tenía que hacer, nadar de muertita, pueblear. Eso no estoy de acuerdo. No engancharse en provocaciones. ¿Cómo que? Nadar de muertita, güey. No, no, nadar de muertita en el sentido de, pues no hacer tanto ruido, no hacer olas. En este último proyecto, sobre todo. Sí, estoy hablando de esto, hacerle odas al presidente, no hacer olas. Yo creo que lo entendió perfecto. Es que lo que sucedió, sucedió debajo del espectro público, pero fue haciendo amarre. Lo de arriba, sí te puedo decir, yo lo que veo es una mujer de una disciplina espartana para entender las reglas y seguirlas a cabo, porque no se cayó. Es más, fue impresionante, como empezó la campaña, prácticamente terminó la campaña, o estas no campañas, con los mismos porcentajes, Javier. Sí, yo te diría que es una historia que incluso empieza antes de 2000. Sí. Este, el trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum es un trabajo que probablemente empieza antes de 2000. Sí. Era claramente la candidata del presidente López Obrador, pero también la candidata de la militancia y también la candidata del público en general. Es decir, todas las encuestas que se han estado haciendo a lo largo de los meses, incluso desde hace más de un año, encuestas que han hecho casas de encuestadores de todo tipo, sin vínculos a Morena, etcétera, salía ella en primer lugar en las encuestas de población en general, en las encuestas entre militantes de Morena, y sabíamos todos, o intuíamos todos, que además era la favorita del Obrador. Entonces, no nos debe de sorprender que haya ganado la favorita de todos, ¿no? Se lo ganó o no se lo ganó, yo sí creo que tiene sentido, como lo describe Ana Laura, de hablar de alguien que se ganó esa victoria, aunque también creo que es necesario señalar, y Héctor, sin duda ahorita lo mencionará, señalar que en esa contienda, fue una contienda también que tuvo sus particularidades, es decir, había una clara cargada, eso no significa que ella la impulsó, pero había una clara cargada, había una clara favorita del presidente, era una candidatura que creo que se viene construyendo por ella, pero no solo por ella, a lo largo de muchos años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero añadiría nada más a lo que ya dijo al arrancar a Ana Laura, que quien se va quedando atrás es el sector privado, es decir, la presencia de todas esas mujeres y toda esta lista de mujeres que acabas de dar, son mujeres en el sector público, en la vida pública, y no es que no haya habido cambios en el sector privado, pero ha habido muchos menos cambios. Así es. Héctor, yo, a mí me han criticado muchísimo porque sigo de necio diciendo que fue esto un dedazo, un dedazo como lo puso Carlos Bravo, el regidor 2.0, ¿no? O sea, a la 4T, pero pues se hizo la voluntad del señor, del señor presidente, ¿no? Fue un encuestazo, vamos a decir, un encuestazo muy bien armado. A ver, la verdad es que yo lo que pensé cuando el día que dieron el reconocimiento a Claudia como lo que había ganado la encuesta y Ebrard se paró del asunto, yo dije, Ebrard se ganó el día, pero el hecho duro político... Tú lo dijiste, sí. ...es la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y estamos en este momento, en estos dos hechos duros, hay muchísima viruta alrededor, muchísima espuma, pero los dos hechos duros, duros de estos últimos días es que tenemos dos candidatas mujeres a la presidencia. Sí, señor. La ventaja es en este momento para Claudia Sheinbaum, pero la otra está lejos de no tener detrás de sí ningún apoyo. Todo el poder, sí, pero todo el poder no son todos los votos. Todo el poder es todo el poder que está hoy en el palacio y en el gobierno. No, en el gobierno. No es todo el poder que hay en el país, ni son todos los votos que hay en el país. Entonces, a lo que estamos entrando, a lo que vamos a entrar, es después de estos reacomodos que vengan, que faltan, que me parecen realmente secundarios respecto de lo que va a suceder, que lo que va a celebrar, que lo que no va a celebrar, si va a ser movimiento ciudadano, me parece francamente secundario, aunque puede al final ser interesante, depende de cuán competida sea. Yo me he desconectado por completo de las noticias políticas de esta semana, porque pienso que lo fundamental ya está ahí, y lo fundamental es lo que hagan estas dos figuras fundamentales, y vamos a ver de dónde, ahora sí, de qué cuervo salen más correas. Me parece a mí que tengo una idea, igualmente, digamos, superficial, porque no la conozco profundamente, tengo una idea más clara de quién es Xochitl Galvez, de quién es Claudia Sheinbaum. Porque Xochitl Galvez, digamos, ha salido a la política, pues un poco pasándose de ser ella misma incluso, ¿no? Con cosas de su personalidad que no le gustan a muchos de sus seguidores. Mientras Claudia ha hecho, yo creo que eso tiene razón Ana Laura, ha sido una pelea muy potente adentro. Tú decías aquí, va a ganar Claudia y va a ganar, porque así está. Bueno, una cosa es que no hay competencia para Claudia, una cosa es que no veamos la competencia, que no veamos la lucha, y otra cosa es que no exista esa lucha. Vimos, vemos, por Marcelo, por la reacción de Dios, que era un pleito ahí adentro, verdaderamente con el puñal, como siempre. Como siempre, pues lo dijo aquí Jorge, ¿no? Te quiero decir que no ganaste la apuesta, porque tu apuesta era, va a ganar claro y ya iba a ser como dice el peje. No, no fue. Ah, ¿no? No, no fue. Como dijo el presidente, no fue. El presidente no dijo que Brad iba a ser el ligote que hizo. Bueno, bueno, todavía no estamos. No, 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 bueno, no. A ver, yo dije, yo lo que aposté es que iba a ser Claudia. Lo que dijimos es que había que ir día con día. Por eso, pero yo dije que iba a ser Claudia, y lo vengo diciendo desde el día que vi la foto al presidente diciendo, es ella. O sea, perdónenme, no, no. O sea, tampoco es que yo sea brujo, ¿eh? No. No, o sea, se veía clarísimo. Sí, si lo vemos. Que quería el presidente. También va la mayoría en las encuestas, pero quiere el presidente, pero hizo los amarres, pero es un proceso inédito. No, no, no. Y contó todo esto, ¿me entiendes? Sí, yo no le estoy quitando valor a Claudia. Un poco sí, ¿eh? No, no, no. O sea, cuando dices, es un dedazo, parece que ella no hizo nada por ganárselo. No, no, no. Ella hizo lo que tenía que hacer para ganárselo. Ella hizo lo que... Y entendió que así son las reglas del juego, y lo hizo y lo jugó. Cometió dos pequeños errorcitos en el camino, pero hizo lo que tuvo que hacer. Pues para mí en este momento la pregunta importante es quién es Claudia Sheinbaum, realmente, qué tipo de gobierno trae en la cabeza. Yo también creo que... Y qué va... Y cómo va a empezar a mostrar esto. Totalmente de acuerdo. Porque esto no es una cosa que se revela ni con un discurso, ni con una decisión. Se va mostrando. Y la vamos a ir viendo. Y me parece que, en principio, hay que concederle a ella, como a la otra candidata, el beneficio de la duda de que va a llevar adelante su proyecto, parezcase mucho o no se parezca mucho al del presidente, y nos va a tratar de ganar con su proyecto. Y eso es lo que me parece interesante de los meses que viene. Ella lo que dijo es que es seguir la cuarta transformación con sello propio. Lo que no me queda claro es cuál es ese sello propio. Pero déjame... Ya está allá en Nueva York desesperado Jorge Castañeda de hablar sobre Claudia Sheinbaum. Esperando pacientemente, como siempre, Leo. Como acostumbro yo. Mira, yo creo que en efecto siempre fue Claudia. Esta es una sucesión priista de la categoría de elección o selección, a diferencia de la de Descartes, en el sentido de que desde un principio, creo yo, desde luego no tengo cómo corroborarlo, la candidata de López Obrador fue ella. Como el candidato de Salinas fue Colosio, como el candidato de De La Madrid fue Salinas, etc. Como no fue el caso de De La Madrid con López Portillo, etc. Bueno, eso hace que el presidente es el que conduce la sucesión de acuerdo a sus propios criterios para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Dio la casualidad que López Obrador le gustan las encuestas, hubiera podido escoger una primaria o una convención o una asamblea o lo que ustedes quieran. El resultado hubiera sido el mismo. Claudia, ¿por qué? Porque era la que él escogió desde un principio. Punto. Eso no tiene nada de bueno ni de malo. Es una realidad mexicana. En el PRI siempre fue así. En el caso de Cedillo se complicó por la famosa asamblea que obligó a que los candidatos tuvieran cargos de elección popular antes, lo cual de inmediato, golpe automático, eliminó tanto a Gurría como a Ortiz. Y por eso solo quedaba la bastida. Entonces fue un descarte impuesto, si se quiere. Pero con esa excepción, básicamente los presidentes escogían a quien querían. Esta es una típica sucesión primista y quedó el que López Obrador o la que López Obrador quería. ¿Quién es Shane Baum? Pues yo veo que en efecto es un enigma como lo era quién es Echeverría. Sobre todo, por cierto, para Díaz Ordaz. ¿Quién era López Portillo? Aunque Echeverría lo conocía desde niños, no es el caso de López Obrador. Y Shane Baum, ¿quién es cada uno? Pues son, imagínate si Salinas sabía quién era Cedillo y se resistió mucho en ponerlo. Pataleó y pataleó y pataleó y que no y que no y que no. Y le buscó que si Aspe, que si el otro, que si Paco Rojas, que si... Y le buscó hasta por debajo de las piedras. Pero pues no pudo. No sabía quién demonios era Cedillo y en efecto parece que su desconocimiento resultó caro. Sobre todo para su hermano, digamos, pero para Carlos también. Pues ahorita, ¿quién es Claudia? Pues quién sabe. Porque tuvo que hacer todo lo necesario en la tradición sucesoria primista para esconder su verdadero ser, escondérselo, sobre todo a López Obrador, pero también al público en general y en particular a sus adversarios, porque lo hubieran utilizado. Ahora, yo sí quiero terminar este comentario diciendo, bueno, yo no suelo darle mucho crédito ni mucha importancia a las mentiras de Ebrard, porque son sistemáticas, constantes, permanentes. Pero mucho de lo que dice que pasó, pues sí pasó. ¿Por qué? Pues porque lo vimos. Las Varnas no las inventó Ebrard. Sí, no, totalmente. Ahí están. Sí, sí, sí. Las vimos todos, todos, todos. Y así sucesivamente. Es decir, es una contienda donde hubo cargada, que no fue pareja, que fue violatoria de todas las reglas. ¿Según quién? Según el vicepresidente de este gobierno durante cinco años y medio. Según él. Ahora, ¿está ardido? Pues claro que está ardido. Los perdedores siempre se arden, de modo que no se ardan. Pero yo creo que sí hay que darle cierto crédito a lo que dice el principal funcionario de este gobierno, con la excepción de López Obrador. A ver, yo sí quiero aclarar, Laura, que yo no quiero minimizar aquí a Claudia Sheinbaum. Yo, al revés, yo creo que ella entendió que ella era la favorita a lo que tenía que jugar y lo jugó, y lo jugó también que hoy es la candidata a presidencia. O sea, no, no, a ver, yo no tengo la menor duda que el apoyo, que era la candidata al presidente, pues juegas a eso. O sea, no vas a decir, bueno, soy la favorita del presidente, pero voy a jugar a no ser la favorita. ¿A no ser la favorita? Pues no, yo creo que tuvo la inteligencia política de decir, pues yo soy la favorita y en este autobús me subo. De tonta no me subo en este autobús. Pero yo creo, o sea, difiero absolutamente que esta es una sucesión estilo priista. Ya hubiéramos querido. Era un momento de una enorme incertidumbre. Porque el priismo se organizó a lo largo del tiempo y había procesos de sucesión que más o menos entendíamos todos, aunque nunca estaban prescritos. En este contexto, había un señor presidente que tenía muchísimo poder y que lo tenía que volver a repartir. Y no estaba claro cuáles eran las reglas del juego de ese reparto. Y lo que acabamos de ver fue algo muy civilizatorio y muy civilizado para todas esas paranoias. Yo me acuerdo al inicio de este sexenio en cuántas mesas no me senté de si se iba a ir o no López Obrador de la presidencia. Y ahorita acabamos de ver un proceso bastante ordenado. Ahorita hablamos de Marcelo. Pero ya se hizo un proceso de sucesión al interior que era muy complicado organizar porque no es un partido con reglas, porque todavía hay un montón de cosas sueltas. O sea, le salió bien al presidente. Nos salió bien a todos. Perdonen que les diga, porque esto es la gobernabilidad del país. Que salga bien la sucesión de Morena nos interesa a todos. Porque ahí, que esto se traslade del presidente a otro o a otra, es importante. ¿Qué va a ser a otra? Bueno, está por verse. Es importantísimo. Ese proceso lo vamos a ver todos. Está por verse. Exactamente. Pero hasta ahora vamos muy bien. Ahora, como dice, como dice Ana Laura, hasta ahorita parece que sí. Vamos muy bien. Ahora, queda pendiente lo de Marcelo y Adán Augusto, que ayer no se presentó al Consejo Político Nacional de Morena. Pero me parece muy interesante esto que pone en la mesa, Ana Laura. No, no, no es, es que nos podemos ir todo el programa que sí es un tredazo tradicional o no. El tema de la participación del presidente, yo creo, es lo que está en el fondo de esto, Javier. Sí. Siempre es posible comparar algo que sucede hoy con algo que sucedió en el pasado y no puede ser de mil maneras y puede ser útil, etcétera, etcétera. Pero yo coincido con Ana Laura que sí vimos un proceso que no quedaba claro más allá que, hombre, si en 2018, después de que gana López Obrador la presidencia y llega con una votación alta, que él iba a ser un factor clave, importantísimo en el proceso, quedaba claro. Pero exactamente qué iba a suceder, no quedaba del todo claro, ¿no? Cómo lo iban a hacer. Yo creo que de hecho, ahí es donde empiezo a diferir un poco, me queda a mí clarísimo como ciudadano que va y vota y que cree en la democracia representativa en la que hay partidos, que todos los partidos tienen que ponerse a pensar un poquito más en su proceso de escoger candidatos. Ah, sí, sí, eso lo decía. De que siempre lo resuelven, siempre lo resuelven, pero de que son momentos mucho más tensos, que generan problemas internos a cada uno de esos partidos, innecesarios, etcétera, etcétera. Y ahí mi comparación no va a ser con el pasado mexicano, sino que lo que sucede en otras democracias representativas alrededor del mundo, con más historia, con más experiencia, etcétera. Pero creo que sí hay un aprendizaje para todos de que tienen que resolver un poco mejor ese proceso. Ahora coincido totalmente con Héctor, que ya se resolvió, ya hay dos candidatas y lo que importa es quiénes son y qué quieren y cómo van a competir. Pero se resolvió la competencia, no la sucesión presidencial, ¿eh? No, claro que no. No, no, no. Es diferente. No, no, no. Bueno, ni siquiera sabemos si van a ser dos o tres candidatos, pero en fin, se resolvió la candidatura del oficialismo y la candidatura del principal bloco opositor. Bastante bien, en los dos lados. So far, so good. Vamos a hacerlo. Mira, a mí la verdad, el proceso de López Obrador y de Morena, pues me parece una cosa previsible, visible, era de una obviedad por momentos medio grotesca, la voluntad del presidente y todos los días violando la ley en favor de uno de sus candidatos y de sus candidatos. Bueno, eso a mí no me parece digno de respeto, no me gusta. Me parece que es una... Pues no le voy a llamar priista, porque ya el pri quién sabe qué es, quién sabe qué fue, pero me parece que es un tipo de imposición que se vale, se vale, pero que no es como para presumir, ni como para decirle a nadie, mira, fíjate, fíjate que bonita manera de resolver las cosas. No, 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 eso no lo creo. Ahora, el valor puro y duro del asunto es que tiene a su candidata de la fuerza mayoritaria del país respaldada por un gobierno, por un presidente muy, 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 muy poderoso y muy abusivo de su poder, la tiene ahí puesta donde él dijo que la iba a poner hace mucho tiempo. Eso es un hecho que me parece a mí que está empezando a cambiar por el simple hecho de que Claudia Sheinbaum tenga que salir a hacer campaña y tenga que salir como ella y tenga que empezar a definirse frente a su competidora, desde luego, pero frente a su presidente también. Y la parte más difícil para ella, yo creo, va a ser definirse frente al presidente que la ayudó a llegar ahí. Y esa es la parte que no está para nada clara, ni si Claudia va a tener la habilidad y el tacto, el talento para eso, ni si López Obrador va a tener la flexibilidad para aguantar demasiado. Por el otro lado, siento a Xochitl, aunque menos, digamos, con una posición de menos fuerza, la siento más libre y al mismo tiempo la siento más suelta en el sentido de que el respaldo que tiene atrás no tiene la solidez que tiene el respaldo que tiene Claudia Sheinbaum, porque eso es una cosa que está todavía en negociación entre ella y los partidos. Vamos a ver todavía muchas cosas. esta va a ser una sucesión compleja y la duda que sigue sobre el presidente, mejor dicho, la certeza que sigue sobre el presidente es prima de esa primera de que se sigue ahí o no se sigue ahí, es si va a reconocer el triunfo de la oposición. No, 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 no. Ya se lo contesto desde ahorita. El consenso, bueno, bueno, vamos a ver, pero esa es la pregunta, no sé si se va a quedar, no se pudo quedar, no se pudo quedar, los intentos que hubo de eso se desbarataron muy rápido, quizá ni siquiera fueron intentos, pero lo que sí sabemos por la experiencia que tenemos histórica con Andrés Manuel del Salvador es que no acepta las derrotas. Por eso. Nunca ha aceptado. Ahora, ¿tú cómo ves en ese sentido, Jorge, el papel del presidente López Obrador en lo que viene? Porque la disyuntiva está muy clara para, no, no está muy clara, está muy complicada para Claudia en el sentido de que se tiene que subir a la popularidad de un presidente muy poderoso y muy popular, pero también tiene que empezar a enseñar que ella no es López Obrador. En fin, no está fácil, ¿eh? No, no está fácil y es un proceso, insisto, dentro de la tradición o la historia priista muy complicado y a cada uno de los candidatos priistas desde los años 40 o desde Ávila Camacho hasta la fecha pues se les ha resultado muy difícil de su proceso muy delicado de equilibrios, de flexibilidad, de tacto, de sensibilidad, muy complicados. Yo sí, nada más quiero volver un segundo sobre un punto que dice López Obrador, todo el tiempo, es la primera vez que no hay dedazo y bueno, una más de las barbaridades que dice, por lo menos formalmente con Sevillo hubo primarias dentro del PRI que ganó la bastida, digo formalmente porque iba a ganar la bastida, está previsto. En el caso de la sucesión de Fox y la sucesión de Calderón, sí, claro, sus candidatos dentro del PAN ambos perdieron, Krill con Fox y Ernesto Cordero con Calderón. Es decir, si vamos a que cuál es el primer no dedazo, pues el primer no dedazo, si no quieren que sea Sevillo, obviamente es Fox y el segundo es Calderón. No hay nada nuevo desde este punto de vista con lo de Claudia Sheinbaum. Creo yo que sí fue un dedazo en el sentido clásico de la palabra que el presidente decidió quién iba a ser la candidata de su partido y en efecto ella fue, a diferencia de Fox y de Calderón que no tuvieron la fuerza o la inteligencia o la habilidad, lo que ustedes prefieran para imponer al suyo y en el caso de Sevillo pues ya se resignó a que fuera la bastida porque sus dos opciones anteriores Gurría y Ortiz pues se las quitó la militancia priista. Ahora, ¿cómo le va a hacer Claudia? Pues va a ser muy complicado para ella porque López Obrador ya está diciendo qué está pasando, ya lo dijo. No, no es que, bueno, quién sabe qué vaya a hacer López Obrador con la bancada morena en el Senado. No, ya nos dijo qué va a ser el segundo, el que quedó segundo, va a ser el líder de la bancada. Bueno, es que Ebrard y Ebrard no quiere, bueno, entonces Ebrard ya no es el segundo. El segundo fue Adán Augusto y él será el líder de la bancada. Lo mismo con los diputados, será Noronha, bienvenido, va a ser muy divertida la Cámara y así sucesivamente. ¿Qué iniciativas de ley, qué cambios constitucionales? Pues los que él dijo, qué gabinete, ya está repartiendo puestos del gabinete López Obrador. ¿Se va a poder deshacer Sheinbaum de todo esto? Yo creo que no, entiendo que mucha gente cree que sí, porque una vez que se sientan en la silla y se ponen la banda, bla, 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 salvo que no ha habido un solo presidente desde Lázaro Cárdenas y lo dudo en el caso de Cárdenas que haya dejado la presidencia con la fuerza popular real de López Obrador. Cárdenas no fue un presidente saliente popular, mucho menos. No popular que tuvo que recurrir un fraude monumental para imponer al sucesor, Ávila Camacho, contra el Mazán. Creo que nos va a dar una pista de hasta dónde va a haber esta transferencia de poder cuando empecemos a ver las candidaturas de Morena y en particular la de Ciudad de México. La Ciudad de México. No, o sea, yo creo que ahí sí, que si va Omar García Harfuch, que si no va, en fin, ahí vamos a empezar a ver hasta dónde ya está operando Claudia o son imposiciones del presidente, ¿no? A mí me parece que es ingenuo pensar que el presidente decide e impone un dedazo así de fácil. O sea, el tema no es si lo quieres poner, es porque te obedecen. En el momento que ya estás dejando el poder, que ya no sé qué, y además hay otras opciones, el PRI tenía sin incentivos a obedecer al presidente. ¿Por qué? Porque ahí estaba la única posibilidad de competencia. Aquí no están claros cómo van a poder. Hay un incentivo muy importante. ¿Cuál? Que si no le has caso al presidente, te hace pomada en una mañanera, te tritura y te pasa al club de los traidores. Son cientos de gente y grupos que lo siguen. ¿Cómo acuerdas para que sea Claudia Sheinbaum y te sigan? Yo no estoy diciendo que esto fue una cosa... Lo que me parece ingenuo es pensar que tiene tanto poder como para decir así se hace y así es. Y ahorita, al final, al final de su sexenio, peor. O sea, ahorita, ¿cuáles son? ¿Cómo se está repartiendo el poder adentro? A mí me sigue pareciendo una cosa que lo veo demasiado simplista en la forma de decir arriba y abajo. Ahí está interesante porque si hay un debate de qué tanto poder tiene el presidente o sea, realmente puede poner un dedazo así como el dice. Y ahorita le entras tú. Yo creo que nos está estorbando el tema del concepto beberiano de dedazo porque realmente el dedazo quería decir lo que acaba de decir Ana Laura. El dedazo consiste en que el presidente dice fulano y ese va a ser el presidente porque no hay otra. No hay otra. No hay oposición. No hay nada. ¿Dedazo de Fox con Calderón? Pues no, porque en todo caso era la elección del candidato del PAN. Sí. De dedazo y así. De dedazo quiere decir que el que nombra el presidente va a ser el presidente automáticamente. Ah, bueno. Bueno, sí. Exacto, no lo hemos visto. Ese es el dedazo clásico. Sí, sí. El dedazo, digamos, el encuestazo del presidente López Obrador se da en su campo. En su campo él impone, induce, establece quién, pero eso no le da automáticamente la presidencia a Claudia Sheinbaum. Entonces, no hay dedazo. Hay encuestazo. No hay dedazo. No, hay consensos, hay acuerdos, hay miles de otras cosas. Tiene la oportunidad de competir con ventaja pero no tiene la presidencia. Sí, sí, sí. Ahora, me parece muy interesante esta diferencia de opinión entre Ana Laura y Jorge de qué tanto poder tiene. Yo veo un presidente poderosísimo y que además es implacable cuando quiere algo. Yo también lo veo pedorecísimo pero no tan como usted. Lo quiere, lo hace y si se le sale... Mira, Dante Delgado suele decir una cosa muy interesante que a López Obrador lo único que le importa, la única que le importa es la última. Es decir, tú te puedes portar bien toda tu vida pero si la última no haces lo que él quiere te hace pomada. Problema para Claudia. Estás hablando pomada. ¿Estás hablando de Ebrard ahorita ya? Bueno, es que el presidente al parecer quiere que se vaya MC a partir la oposición o no. Digo, yo eso sí lo leo, no sé, pero pues el presidente... Yo no creo. ¿No? Entonces le está saliendo todo absolutamente bien. No, a so far so good. O sea, tú sí crees que es parte de una estrategia que Marcelo salga a decir. yo creo que lo de... Cada vez se parecen más al PRI. No, no, yo lo de Marcelo creo que es un... A ver, eso es interesante, lo que Marcelo como reaccionó, etcétera, y lo platicábamos antes de entrar al programa, me parece que se equivocó, pero cómo reaccionó el presidente es muy interesante, ¿no? ¿Por qué no le cayó la ira de Dios a Marcelo Ebrard? Sino que al revés, ¿no? El compañero, se puede, ahí está la puerta, que se vaya a Movimiento Ciudadano. No, yo creo que lo está manejando muy bien el presidente. La decisión, la decisión de Marcelo o la primera reacción del presidente, yo creo que fue una... en términos estratégicos, políticos, correcta. Por eso. Pero no creo... Tampoco creo que sea una confabulación o una conspiración de ellos dos, no lo creo. Hay límites respecto a qué tanto poder, en el sentido de qué tanto controla todo, eso no lo controló y podría convertirse en un problema, tal vez no, tal vez sí, no sabemos, vamos a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Yo quiero regresar al tema de... pareciera que para que Claudia Sheinbaum tome control tiene que rebelarse casi contra López Obrador. Yo creo que no. No, 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 no. Yo creo que no. Este... O sea, creo que lo que está... lo que quieren vender es continuidad de la Cuarta Transformación y en ese sentido si es un proyecto de continuidad... Y electoral, además. Pero con un sello propio, ese es el tema... Claro, ¿no? Pero, es decir, no, 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 este... No creo que se necesite marcar sus libros. O sea... Entiendo lo que dicen. Es decir, hay una Claudia Sheinbaum que no tiene nada que ver con el movimiento de la Cuarta Transformación. No la describo yo, la describió The Economist en su nota de México de la semana pasada y describe a una personaje que es egresada de Stanford, que es una científica. No, una tecnócrata. Es una tecnócrata. Una especialista en cuestiones ambientales. Sí. Bueno, esa es la Claudia Sheinbaum que a mí me interesa y me gusta y no tiene poco, tiene poco que ver, poco o nada que ver con las políticas públicas de este gobierno. ¿Cómo se va a abrir paso esa candidata a través de su propia candidatura en su relación con el observador? Para mí, va a ser un espectáculo realmente digno de observación. No, totalmente de acuerdo. Déjenme, se nos está acabando el tiempo y yo sí quiero entrar al tema de Marcelo. O sea, que lo hemos tocado tangencialmente y qué mejor que Jorge Castañeda que nos ilustre. No acabo de entender el juego. El juego empírica. Mira, esto contradice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí no hay nada de eso. El camachazo es un concepto científico de Oxford, efectivamente, Javier, y que se ha comprobado ahora en los hechos como nunca. Anunció el viernes que el lunes iba a anunciar algo muy importante. Y hoy, a las dos de la tarde, anunció que después de su gira que comienza el 18 de septiembre y terminará a finales de octubre, anunciará algo muy importante. Y ese anuncio de finales de octubre será en función de lo que diga primero la Comisión de Justicia y no se quede más un... Perdón. En Nueva York sí se puede decir esas cosas. Póngale pena. Bueno, pues en fin. Dijo que va a formar un movimiento. Lo van a batear ahí, obviamente, lo que diga el tribunal, que probablemente lo bate también. Y entonces, después de que todas esas cosas sucedan, va a anunciar algo muy importante. Más camachazo que ese, no hay. Es imposible. Eso es el camachazo. Ahora... Pero no entiendo su jugada. ¿Cuál es su salida? ¿Dónde va a acabar Marcelo Obrador después de todo esto? Yo creo que el problema, Leo, él le gustaría irse con Movimiento Ciudadano. No, ojalá. Le gustaría porque no creo que se enoje con él López Obrador. No le va, no lo va a perseguir, no va a publicar los expedientes o divulgarnos que todos sabemos que existen y expedientes se remontan a la época de Camacho y de Salinas y de Santa Fe. No es solo la línea 12. Todo eso. No los, López Obrador no los va a sacar porque le va a parecer bien lo haya planeado o no que este se vaya a MC y le quite votos a Sochi. El problema es que si MC lo quiere recibir, claro, Dante es también un triista igual que López Obrador y decide él, pero sí puede haber disidencias dentro de MC de mucha gente, los jóvenes que digan, mira, yo no estoy aquí para tener de candidato a Marcelo Ebran. ¿Para qué? En ese caso me voy francamente con Sochi y yo creo que hay mucha gente en MC y los podemos nombrar uno tras otro que no van a estar de acuerdo. Salomón, Aguárez Maynes, Colosio, Basave, Alfaro, Castañeda, incluso Samuel por otras razones. No creo que tenga grandes principios Samuel, pero quiere ser candidato y si es Ebran no puede haber dos, no hay dos candidatos. ¿Cómo puede ser Marcelo un candidato de la oposición cuando hace dos meses dijo yo le voy a ofrecer al hijo del presidente López Obrador la secretaría de la continuidad de la cuarta transformación? Explíquenme, o sea, ¿podemos jalar tanto la liga para decir ah, es que rompió y se vino y ahora es del bien? Marcelo está enojado. Marcelo está enojado, eso es lo que explica todo. Y cuando estás enojado no tomas decisiones racionales y no está tomando decisiones, se enojó y entonces se enojó y se levantó pero sin un plan. totalmente de acuerdo. Es irracionalidad pura. Déjame, tengo que ir a una breve pausa, regresamos en un momento más. A ver, decíamos que, y yo concuerdo con Ana Laura, no es posible explicar esto racionalmente de Marcelo, yo creo que se enojó, es irracional, no sabe en qué va a terminar esto, está improvisando. Está dándole racionalidad. Eso es lo que yo creo, pero tú querías decir algo de Marcelo. Coincido en parte de que es algo, yo veo una reacción emocional, yo lo que veo ahí es un vaso empeñado en que la próxima gota lo derrame. Sí. Este, claramente. Este, ahora, lo emocional no necesariamente es irracional, ¿sí? Cuando te casas por amor no necesariamente es irracional. Entonces, entonces, este, yo creo que, ¿no? Yo creo que... Van a tener que cortar eso. Ah, bueno. Ya por si un tema, un tema... Un tema... Un tema para tu programa del viernes. Exacto, exacto. O sea, puede ser no racional, que eso no significa necesariamente irracional. Pero ves algo de racionalidad en cómo se ha comportado. Veo algo emocional, veo algo emocional, pero esa emoción puede serle útil, la puede, en su momento, usar, tal vez es un tema personal de dignidad. Si tú dices que la última es la que importa, no solamente para López Obrador, sino para muchas otras gentes, pues él, este sapo, no me lo... Pero a ver, Marcelo tiene la, tiene la, la, este, fama de ser un gran político. Un gran político dice, vamos, vamos a organizarnos en caso de que salga Claudia. En el poco probable caso, ¿verdad? De que salga Claudia. ¿Cómo vamos a reaccionar? Exactamente. Al parecer, no, 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 no lo había previsto, ¿no? Bueno, sí, medio, en los últimos días sí venía tomando y diciendo cosas. Pero, ¿qué? No quería romper el proceso, quería retro, sí, sí. Lo que, lo que dijo hoy, leí la, la primera noticia de la semana que he leído de política. Lo que dijo hoy es que va a formar un movimiento político, va a registrarlo ante el INE y desde ahí va a pedirle a la gente de Morena y del PT y del Partido Verde que vengan, si quieren, a su movimiento. O sea, es el partido del Centro Democrático para utilizar el camachazo. Repite, el partido del Centro Democrático. Que tuvo un gran éxito en la vida política. ¿Pero quién se va a ir? Pues los que no les den candidatura aquí. 0.5% de los votos. Pues sí, ¿quién se va a ir? Los que no les den candidatura aquí. O sea, quizá haya espacios. No, no, ahí está. Dos por dos, dos más dos son cuatro. Los que no tengan candidatura acá se van a ir. Qué barbaridad, qué cosa. Pero no va a tener partido. Por cierto, bueno, ya para terminar, los otros, Adán Augusto, López Hernández ha gastado una fortuna en la que ha sido la peor campaña que podamos quizás hacer en México porque terminó abajo de como había empezado en las encuestas y le acabó ganando Noroña. O sea, qué cantidad de dinero echado a la basura. El exsecretario de Gobernación. Ahí aplica tu dictum de que hay personajes en la política que son del tamaño de su puesto. Le quitas el puesto y se hace... En México casi todos son del tamaño de su puesto un poquito más pequeños. Así es. Hay unos cuantos que están por encima de su puesto. Sí, sí, sí. Pero entonces ustedes no ven posible la candidatura de Marcelo en Movimiento Ciudadano? Es una pregunta. Yo no la veo. Yo no. Sí, sí. Ok. Yo no la veo tampoco. Posible, sí. No, después de lo que acabas de decir, Sal. Bueno, no, es que a ver, tú hablas con la gente de BCI y dices aquí no transita. Pues es que... No. No me van a traer. A ver, y Dante puede hacer un dedazo, ¿no? Con respecto al dedazo. Si no transita, no transita. Y si se le van a esta gente que mencionamos y a unos más, pues ni modo se van. Poderlo imponer, sí. Obviamente no resultó este fin de semana. No sabemos si se dieron, si a través de intermediarios, lo que todos queramos. lo que sí sabemos es que hoy no se anunció por parte de Dante y de Ebrard juntos, agarraditos de la mano, nuestro candidato es Ebrard. Eso ya no sucedió hoy, puede suceder más adelante. En 72 horas no lo pudieron armar. Yo supongo que hay resistencias en MC y que van a ir creciendo con el paso del tiempo. pues estas cosas, si no las haces caliente y de repente no se siente, pues el asunto es complicado y yo creo que crecerán las resistencias. Creo que sí vale la pena una reflexión, una última reflexión, Leo. Lo de Ebrard es significativo porque si uno recuerda la cantidad de que se han dicho los últimos dos o tres años sobre Ebrard, pues me parece que mucha gente como lo comentas tú hoy, Leo, en tu columna a propósito de los que preveían una crisis fiscal o financiera a finales de sexenio, todos los que decían Ebrard va a ser el candidato de la oposición, va a ser el candidato de la oposición y del oficialismo juntos, va a ser el candidato del oficialismo pero con MC, etcétera. Va a ser el candidato del PAN con el verde y MC, pero no del PRI. Va a ser el candidato... A ver, todas esas idioteses nunca iban a suceder como no sucedieron. Puede o no ser candidato de MC, yo no lo sé. Ya sé, por ejemplo, que no es el candidato de Morena, no es el candidato de la oposición y no es candidato independiente. Pero sería bueno que todos, sobre todo los empresarios, sobre todo ellos, que tenían wet dreams con Ebrard, sueños húmedos con Ebrard, por no decir guajitos. Pero así, bueno, orgásmicos. A ver, que por lo menos tengan la honestidad de aceptar que nunca tuvo viabilidad nada de eso. No fue así. Todavía ahorita hay gente que dice que López Obrador va a quitar a Claudia cuando se dé cuenta que no vuela y va a poner a Ebrard. Entonces, por eso Ebrard se va a aguantar y se va a quedar en Morena. Porque, vas a ver, cuando Claudia no levante, la va a quitar. Bueno, además, si Dantes da el paso de con un dedazo nombrar a Marcelo, se le va a ir Jalisco, se le va a ir Nuevo León, se va a quedar con un partido muy hueco, pero además, ¿con qué cara nos va a venir a decir el señor que este es un partido diferente? A ver, ¿con qué cara? Pero ya, tengo que hacer una breve pausa, regresamos en un momento más a hablar de un aniversario importante, 50 años del golpe de Estado del golpe militar en Chile.